¿Qué es la corrupción de Cuba? Queremos dejar las sanciones contra nuestras familias. Queremos dejar el embargo de Cuba. Queremos crear brechas de amor entre las personas de Cuba y los Estados Unidos. ¡Aplausos! Y les puedo decir que hay una correspondencia muy elevada entre los niveles de anticuerpos y la dosis. O sea, a mayor dosis, mejor intensidad de los anticuerpos. Le tira, levanta un fly largo al jardín izquierdo, se mueve atrás, parece que va llegando Andrés Hernández. La tiene. Esto es todo, se empataron estos cuartos de final. Dos victorias para industriales, dos victorias para Granma.